Continuamos con más de la batidora y desde un inicio del programa anunciamos que vamos a tener desfile de bikini Así que ya están las chicas listas para mostrarles toda la tendencia de este verano Andrea nos acompaña para que nos vaya explicando que tendencias se van a estar utilizando para este verano Bienvenida Gracias Ahora podemos ver esta es parte de la última colección de piñera swingwear Para esta temporada el color estrella es el mostaza Podemos ver a la modelo Y la que tenemos ahorita en pantalla, ¿qué es lo que está utilizando? Está utilizando una mezcla de rayas verticales, que es lo que más estiliza para alargar el cuerpo Con su bolerito floreado Las rayas y las flores ahora se combinan Buenísimo, y ahora que nos estabas explicando Este es el color de la temporada Este es el color estrella ¿A qué tipo de personas le queda el color mostaza? Es un color bastante sentador, tanto blanca como morenita, les queda ideal Y el modelo que ella está utilizando es distinto, ¿no? Porque no es el tradicional bikini, tiene un toquecito, unos detalles distintos a los que normalmente conocemos Sí, tiene el trenzadito en el centro que se amarra en la espalda para dar el efecto de corte ¿Y a qué tipo de cuerpo le queda este bikini? La verdad que es bastante sentador este bikini Porque acentúa la cintura por los cortes Ajá, bonita O sea que cualquier chica puede usar Ahora vemos al modelo Las flores tipo neón Bueno, las flores neón ¿Eso está de moda? Está súper, las flores neón Y también más arriba, el bikini de abajo tiene mucho más arriba Es más alto El bikini alto acentúa un montón la figura O sea, hace que se vea la cintura más pequeña Y también esconde la pancita Ah, buenísimo Un bikini para todas las chicas Buenísimo ¿Qué te parece, chinito? ¿Estamos buenos? ¿Estás de vida en la piscina con ella? Claro, yo soy guantia de todas Ah, muy bien Ella la cuida Ahí estamos viendo a Pame Muchísimas gracias Y también tiene ese, ¿qué es un kimono? Es un kimono, un kimono tejidito Buenísimo El blanco Es difícil utilizar el blanco para la piscina, ¿no? Porque al principio sí Al principio sí Y cuando uno está blanca tiene más miedo todavía Correcto Pero vemos como ella está súper bronceada Le queda divino Ahí está Y tiene los tejiditos también ¿Este bikini para qué tipo de cuerpo le queda? ¿Para alguien que tiene más gusto? ¿Qué pasa con alguien que no tenga? ¿También lo puede utilizar? También lo puedo usar Porque nosotros usamos los bikinis todos con esponjita Ah, ya Entonces eso le da mayor seguridad Buenísimo Entonces igual Ahí está El tema del corte Más cerrado, más abierto ¿O eso depende de la chica que va y te diga? Eso depende Porque también nosotros hacemos a pedido O sea, le voy a tapar un poco más Se lo hacemos más tapadito ¿Quieres montar un poco más? También le hacemos Quiero que me expliques eso La gente va y te busca Y vos le haces a pedido de cada una de ellas Yo presento siempre una colección Ya Tengo mi colección Pueden llevar directamente de ahí Ajá Pero si ellas ya tienen algún modelo pensado O algún color especial Que no lo tengan, digamos Se lo podemos hacer También hacemos para las más gorditas Que les cuesta encontrar Para tapar esos rollitos Que ahora no queremos Hacemos magia Buenísimo Ahí está el color negro Súper sentadero Aquí vemos el timono largo también Y vemos un montón de cortecitos en el pecho Para este es súper Para las que no tienen mucho pecho Ya Porque las tiritas dan el efecto de aumento Ah, mira vos Así que preste atención Si usted no tiene mucho gusto Este modelo es ideal para usted Ay, está lindísimo Y para aquellas que no les gusta mostrar mucho Están las mallas Que es como la opción que nos tiene Joyce Sí, y más que nunca Están de última las mallas Las mallas Están súper de moda Aquí para las chicas placas también ¿No ves que les agrada escuchar? Ya no es que solo las gorditas usan mallas Ahora está súper de moda las mallas Aquí vemos los voladitos Que van a estar en toda la temporada Muy lindísimo No se van los voladitos Me encanta esos voladitos Y el verde militar Ay, Joyce Me mostrás nuevamente La parte de atrás A este corte Se va a estar estilizando muchísimo Ahorita en esta temporada Muchísimo, muchísimo Los volados entran con fuerza Los volados siguen con fuerza Buenísimo Y ese color también Bastante sensador Le queda tanto a blancas como a morenitas Exacto Ahí está el amarillo Que nos trae Pame Igual ahí está El voladito que nos decía El voladito en el pecho Que baja la espalda Y también en la parte de abajo Y ese calzón de la parte de abajo Ya Es ideal para las que no tienen mucha cadera Ay, ya Porque se aumenta El voladito se aumenta más Da el efecto de cadera O sea, da un volumen extra Buenísimo Ahí están las opciones Que tenemos para mostrarles Hoy día En este viernes De calorcito En este viernes De piscina Tenemos bikini Junto a estas bellísimas modelos Nuestras gladiadoras también Ahí está Este kimono que tiene Es el finito Ustedes lo hacen también Sí, también hacemos Armamos todo el look Los hombres Para que se vayan De ahí directo a la piscina Directo a la piscina Su viaje Todo Ahí está Este lindísimo Para aquellas chicas Que tienen bastante gusto Y que les gusta realzar Y aparte es bastante cómodo Porque es tipo topcito Ah, mira vos Buenísimo Y ese color Me gusta muchísimo Porque el bordeaux También está súper de moda Esta temporada Y los sombreros Los podemos personalizar también ¿También hacen sombreros? También hacemos los sombreros Ah, la tóxica se completa Directo a la piscina Todos Buenísimo Para los grupos También hacemos Porque tienen el nombre De su grupo Y todas quieren iguales También Claro, el cielo patrimonio Ahora también se está haciendo Que viajan Ajá Y pueden hacerse todas las Hacen las novias Con la malla blanca Y con sus damitas Todas iguales Bienísimo Ahí está Te agradecemos muchísimo Andrea No, gracias Chicas, ustedes se quedan ¿Verdad? Hay piscina Hay churrasco Hay postre Así que aparte Un cantante internacional Los va a hacer bailar a todas En minutitos nada más Vamos a bailar junto a su ritmo De ese cantante internacional Pero vamos a preguntar La cosa que está haciendo